Esta quinta secuencia de Matrix es increíblemente activa, es hiperactiva. Toda la secuencia está rodada casi casi como una escena de transición permanente, recordemos que justo acabamos de ver al oráculo que nos ha dicho no precisamente que seamos el más guapo de la película, aunque sí que nos ha dicho que éramos guapos, acabamos de salir de ver al oráculo y se supone que junto con todo el equipo que ha venido para protegernos, para salvar a este elegido que todavía no sabe que lo es, se dirige, nos dirigimos todos juntos hacia ese punto de salida de Matrix que como ya sabemos se produce vía teléfono. Hasta aquí todo bien, pero recordemos que ya se nos ha explicado que tenemos al Judas, recordemos que este estándar que utiliza Hollywood del mito del héroe, por así decir, un mito absolutamente encapsulado por parte de Hollywood, pero es el que se utiliza dentro del modelo estándar de guión, tiene siempre muchas connotaciones, muchas referencias a uno de los mitos más tradicionales dentro del mundo occidental, dado que el mundo occidental es su principal cliente y es el mito crístico. La figura de Jesucristo en tanto en cuanto modelo de historia mítica es la que se utiliza en muchísimas ocasiones, sobre todo desde el punto de vista occidental, insisto, para representar a este héroe mítico. Por lo tanto, hay una serie de figuras de puntos de elementos que se van a repetir, como son los malos, como es el Judas, el traidor, que el Judas, el traidor, pese a estar dentro de lo que vamos a englobar dentro del grupo de los malos, recordemos que cumple una función muy específica, de todo esto hablaremos en otro vídeo. Pero esta es la secuencia en la que nuestro Judas particular, o sea, cifra, se va a quitar definitivamente la máscara y va a poner las cartas boca arriba encima de la mesa. Es decir, por un lado tenemos toda la cuestión conceptual, por otro lado tenemos toda la cuestión narrativa, toda la forma en la que la narración va avanzando. ¿Cuál es el interrogante activo de esta quinta secuencia de Matrix? El interrogante activo nos plantea, ¿podrán nuestro equipo favorito salir de Matrix? Lo conseguirá, porque toda esta secuencia consiste en intentar salir de Matrix. Es una transición inmensa, tremenda, por lo tanto la fórmula, la formulación estricta de cómo tenemos que escribir este guión, pues es un poco un encaje de bolillos, porque si os fijáis veréis que vamos pasando de una escena a otra escena, muchas veces en situación casi de bit, es decir, que vemos un plano de tanque que está allí con los ordenadores en Matrix viendo lo que pasa, pero no puede hacer nada, volvemos corriendo a la escalera, de la escalera pasamos a la habitación, de la habitación pasamos a la escalera con los agentes, de los agentes pasamos otra vez a tan, y muchas veces son bits. Por eso no lo vamos a especificar uno por uno, porque sería tremendamente largo y porque además es una formulación que ya os he explicado en alguna otra canción, hay que nombrar muy bien las escenas, pero recordando que estamos, por ejemplo, vamos a imaginar que a la escena de la escalera la llamamos uno, cuando todo el grupo sale y empieza la secuencia, cuando Neo ve ese gato y dice que ha tenido un déjà vu. Bueno, pues si esta es la escena 1, teniendo en cuenta que estamos trabajando en un montaje paralelo, vamos a saltar de aquí a la habitación en la que está Ratón, que está esperando que todos acudan, viendo aquella revista con la mujer de rojo que él ha copiado para hacer la simulación informática, recordáis, bueno, pues pasamos ahí. Seguimos en la escena número 1, pero ahora vamos a estar en la 1B, porque sí, es la misma escena desde el punto de vista del espectador, pero desde el punto de vista del rodaje la vamos a tener que rodar en sitios distintos, en uno estamos en la escalera, en otro estamos en la habitación, pero se va a montar en montaje paralelo y esta es una forma de explicar que todo esto el espectador tiene que verlo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo Tanke está jugando también en el mismo, en la misma escena temporal, pero no en la misma escena espacial, porque él está en la Nebikatesen, está también por ahí suelto. Bueno, pues cuando aparece Tanke lo vamos a llamar 1C y vamos a ir nombrando las escenas en función del lugar en el que se desarrollan. Ahora pasamos a la 1B, saltamos a la 1A, saltamos a la 1C, porque si escogéis un lápiz y un papel veréis lo sumamente compleja que es esta secuencia y cómo las escenas son muy complicadas de definir, porque si cada micro escena la vamos nombrando escena nos va a salir tremendo y además recordar que todo lo que pasa en la escalera es la misma escena, todo lo que pasa en la habitación donde está el ratón es la misma escena, pero es una escena que se va a ir partiendo porque se va combinando en montaje paralelo con otras escenas. Por lo tanto aquí vamos a necesitar mucho, mucho lápiz, mucho papel y mucho tomar notas. Lo importante de esta escena, de esta secuencia, perdón, de esta secuencia conceptualmente es que tenemos que salir de Matrix. En este tenemos que salir de Matrix vamos a perder a Morfeo, Morfeo va a ser capturado y en este salir de Matrix nuestro héroe va a dar un paso muy importante hacia adelante. Hasta ahora nuestro héroe era un dejarse llevar, sabéis que en el mito estandarizado de Hollywood hay un momento en el que el personaje del héroe pierde al maestro. Es absolutamente imprescindible que el héroe se quede solo, que pierda la guía, porque es la única manera en la que él se va a ver forzado, obligado a enfrentar su propia realidad. Eso empieza con un momento muy interesante cuando Apoch le da el revólver a Neo. Cuando ese momento, esa escena, ese plano en el que por primera vez Neo ve un revólver en sus manos, es cuando nuestro héroe empieza a darse cuenta de que esto no es un juego, de que hasta ahora ha sido todo muy divertido, muy light, pero que ha llegado el momento de que él empiece a tomar alguna clase de parte activa, parte activa que todavía no se va a producir en esta secuencia. Pero este ya es un rasgo importante. Por lo tanto, una secuencia destinada a salir de Matrix y a quedarnos con Morfeo. Smith va a capturar a Morfeo, es decir, el héroe va a perder su guía. A partir de aquí ya no va a haber ermitaño con farolillo que le indique el camino. A partir de aquí se va a quedar completamente ciego. Cuando acabe la secuencia vamos a tener el feeling de que no somos en absoluto el héroe que todo el mundo pensaba, pero que a pesar de no ser más que un humano asustado y perdido como todos los demás, lo que está claro es que nadie nos va a sacar las lentejas del fuego nunca más. Por lo tanto, o empezamos a hacer algo o lo llevamos bastante claro. Este es el objetivo conceptual de esta escena, de esta secuencia, perdón otra vez, dentro de la cuestión de de esa progresión del héroe. Narrativamente nos sirve para salir de Matrix y para plantarnos en la siguiente situación de todo el equipo. Fijaros cómo han cambiado las cosas en esta secuencia que además ha sido increíblemente trepidante porque ha sido un no parar, un no parar, un no parar de acción y en la que nos hemos quedado casi sin equipo. Es decir, se trata de que el héroe esté solo y lo está. Él tiene que ir a rescatar a Morfeo y la única que le va a acompañar es Trinity, que por algo se llama Trinity. Es decir, nos hemos quedado completamente solos y a partir de ahora las decisiones son completamente nuestras y a partir de ahora se ha acabado el ser el niño bonito y el estar protegido por todo el mundo. Esta es la quinta secuencia de Matrix y acaba obviamente en el momento en el que conseguimos volver a la nevigatesen, Trinity y Neo. Y ya nos quedamos Trinity y Neo junto con Tanke que vamos a tener que tomar la siguiente decisión que hacemos con Morfeo que tiene las claves secretas de Sion escondidas y que no pueden perderse. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente secuencia. Esta secuencia es una secuencia absolutamente cargada de acción que cumple el objetivo trepidante de perder al maestro y que empieza planteándonos un interrogante activo trepidante. ¿Conseguirá el equipo salir de Matrix? Ya vemos que no, el equipo no lo consigue, pero no os engañemos. En realidad el único que nosotros necesitamos que realmente salga de Matrix es Neo. Neo y su chica, esa Trinity, ese tercer elemento que es el apoyo, el soporte que él necesita para poder llegar hasta el final con su misión. Nowan tinSON 所 por la siguiente secuencia es muy atenta.me lo presionando en laابra Esta está gran con el adección.